Música Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender mi honor Yo soy tu señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para acarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está buscando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Me necesito más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí servía Aunque esté viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No te vas a robar lo que yo me gané Aunque no se hace esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quien Soy la que con sus hijos tiene la corona No te vas a robar lo que yo me gané Y tú eres mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantar Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y ese triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrellas Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí sería Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque te hace esa intrusa que se le acomoda Y él no me dejará pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vamos a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Bueno, hoy tuvimos a Fabiola esta noche Bienvenida Fabiola, muchas gracias